El Micolón de Aza recibió heridas de arma blanca a manos de un hombre solo identificado como Marquito. El hecho ocurrido en un centro de diversión, ubicado en el distrito municipal de Guaraguao, municipio de Villarriba. Familiares de la víctima ofrecen los detalles del hecho. Supuestamente estaban en un negocio, en un modo de bebida, y se amaron del lío de que él lo coitó. Él fue lo coitó. El negocio fue allá mismo, de Rony, de un hermano de coitado, de Rony. El muchacho estaba peleando con otro muchacho, entonces se embaló corriendo y comenzó a tirar piedras como lo loco, el muchacho. Entonces mi hermano le decía, soy yo, soy yo, no, no, soy yo, estate tranquila. Entonces mi hermano le dijo, ¿quién te dio? Y él comentó unos cuantos, entonces Marquito era que estaba ahí. Y mi hermano le cayó atrás, entonces se paró y se enfrentó y él coitó a mi hermano. Según informe de la Policía Nacional, las causas del incidente están motivadas por viejas recillas personales. En relación a la víctima, recibe atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Uno.